El día de hoy vamos a platicar del día que Samansor Haturón, el monstruo de Tailandia, vino a retar a Ricardo Elfinito López. El monstruo de Tailandia después de esta pelea se convertiría en un demoledor. Aprendió muy bien el estilo mexicano a tal punto que dos años después derrotó a Humberto la chiquita González por el título en lo que sería llamada la pelea del año. Pero esa es otra historia. Samansor Haturón, el monstruo de Tailandia, el demonio rojo de Van Gogh, un verdadero destructor del ring con la pegada más brutal de Tailandia y sin temor a equivocarme, el mejor boxeador que ha dado la cuna del Muatai. Nació en una familia campesina en una muy pobre provincia en el centro de Tailandia, con cuatro hermanos. En su infancia no vivía con sus padres porque se había mudado a otro pueblo. Cuando era niño, Samans fue ordenado monje. Este tipo fue monje y se fue a vivir al templo con su abuelo, que fue ordenado monje también. Permaneció allí hasta graduarse de sexto grado. Sor Haturón ganó los títulos de peso mosca junior del CMB de la FIB durante su carrera y es el tercer campeón mundial de boxeo tailandés que no ha participado previamente en el Muatai. En 1993 desafió al campeón mundial de peso baja del CMB Ricardo Finito López, pero fue derrotado en el segundo round. También derrotó al campeón Humberto La Chiquita González en una emocionante pelea que fue nombrada la pelea del año de la revista The Ring en 1995 para ganar los títulos de la FIB y la CMB. Ambos luchadores fueron derribados dos veces durante la pelea. Samans Orhaturón se enfrentó a dos mexicanos contra Humberto La Chiquita González en el 95 y Ricardo Finito López en el 93. Hoy platicaremos y analizaremos la pelea que sostuvo contra Ricardo El Finito López, uno de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos y quien nunca quiso enfrentarse a Humberto La Chiquita González. Aquí vemos a este enorme boxeador mexicano Ricardo López metiendo la mano izquierda en forma de recto desde el primer round. Todo un catedrático del boxeo. Ver boxear al Finito era un deleite. Personalmente disfruté mucho haciendo este video y viendo toda la pelea. Impresionante el juego de piernas del Finito, un estilista en toda la extensión de la palabra. Quizá no tenga golpes de poder, pero el Finito en un contragolpe te puede hacer pedazos por la tremenda puntería que tiene para dirigir sus ataques con la precisión de un misil teledirigido. El secreto del Finito López sin duda alguna es su tremenda concentración y el juego de piernas. Samans Orhaturón de momentos intentaba sorprender al Finito López con un contraataque, pero el Finito siempre encontraba el ángulo adecuado para retroceder y neutralizar sus contragolpes. Finito López desde el primer round manteniendo la distancia Samans Orhaturón con su mano izquierda. Sorhaturón se desespera y con su estilo fajador intenta sorprender al Finito quien lo contragolpea de derecha y hace que Samans Orhaturón caiga de boca a la lona. Correcto, se cayó de hocico. Y así es como termina el primer round. Se lo llevaba totalmente el estilista mexicano Ricardo el Finito López, el campeón invencible. Sorhaturón decidido a conectar sus ráfagas, Finito lo recibe con un contragolpe de derecha mandándolo de boca a la lona. El clásico cruzado de derecha manda a la lona al demonio rojo de Van Gogh. Se le llama cruzado porque cruza sobre la izquierda del contrario. Y ya entramos en el segundo round y el Finito hace gala de su técnica, de su preparación y del extraordinario juego de piernas. Y se ven los estragos del tremendo cruzado de derecha que le propinó el Finito López en el primer round. Sorhaturón se ve desorientado y de puro milagro el retador tailandés está parado para recibir el segundo round. El estilo de Sorhaturón ha sido totalmente descifrado y Finito López juega con él como si fuera un tigre y lo vuelve a mandar a la lona. El tailandés sufre su segunda caída y se apoya en las cuerdas porque las piernas simplemente no le responden, tiene que agarrarse de algo y se agarra de las cuerdas. Lo mandaron a la lona con un perfecto gancho de izquierda. El Finito, para mostrar categoría y su repertorio, la primera vez lo tiró con un cruzado de derecha y en esta segunda ocasión lo fulmina con un gancho de izquierda. Se volvió a levantar milagrosamente el tailandés, pero solo se levantó para recibir más caña por parte de nuestro campeón, el Finito López. Finito se le va encima en los últimos segundos del round número 2 porque huele a su presa. Sabe que su presa se está desangrando y que las piernas no le responden, producto de las dos caídas. Pleno dominio del Finito López y vuelve a tirar por tercera ocasión al demonio rojo. Ya en muy malas condiciones se levanta para ser declarado fuera de combate. La técnica para conectar los golpes del estilista Ricardo López desecharon el empuje fajador de Sor Jaturón. Lo fue minando poco a poco y terminó con el tailandés en seis minutos. Sor Jaturón demostró que no era un contrincante digno de enfrentarse a un peleador como Ricardo el Finito López. La pelea era muy desigual y para evitar el hospital o el cementerio, el referee dio por terminado el encuentro. El referee vio la mirada perdida del tailandés y se dio cuenta de que sus piernas no le respondían. No aplicó el conteo porque el referee lo vio en pésimas condiciones. Aplicar el conteo en este caso estaba de más. Lo vieron totalmente ido y mejor dijo, terminamos aquí el pleito antes de que maten al tailandés. En vez de aplicar la cuenta, hizo mejor que subiera la asistencia médica. Hubiera sido muy peligroso continuar el combate. No tenía caso, no tenía ninguna posibilidad este tailandés de defenderse. Ricardo el Finito López demostró ser plenamente superior en todos los sentidos. Y había llegado con toda la publicidad del mundo. Con todas las ganas del mundo, esta fue la primera vez que el tailandés salió fuera de su país para enfrentar una pelea y demostró que no estaba a la altura del gran Finito López. Y déjenme aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo que el tailandés haya sido un bulto. Para nada. Es el estilo y la técnica tan suprema de Ricardo Finito López que lo hace ver tan lento. El tailandés llegó aquí a México con una fama de ser un fajador impecable. Quien se le ponía enfrente, lo noqueaba o lo terminaba rompiéndole la mandíbula. Se sintió con mucha confianza. Sus representantes lo llenaron de confianza. Y el equipo del tailandés retó a Ricardo Finito López por el título mundial. En ningún momento estoy diciendo que este fue un bulto. De hecho, es un gran peleador que merece todo nuestro respeto. Pero aquí, el que merece mayor honor es Ricardo Finito López por su técnica tan depuradísima. Realmente no necesita golpes de poder. Lo dije al principio del video. Ricardo Finito López no es alguien que tenga un golpe fuerte, un golpe de poder y que con eso resuelva todo el encuentro. No. Ricardo Finito López puede resolver el encuentro de múltiples maneras. Sacando golpes de diferentes ángulos. ¿Por qué? Por la colocación, por la técnica exacta. Pega directamente en la barbilla o en la mandíbula y ¡pum! Los desconecta. Y este es el ejemplo perfecto. Porque cuando el tailandés intenta levantar las piernas, simplemente no le responden. Ya estaba noqueado desde la primera vez que lo tiraron al piso. Producto de la técnica impecable de Ricardo Finito López. Y es que este hombre, Ricardo Finito López, era un fenómeno, un superdotado del boxeo. Porque podía ser estilista o podía ser fajador cuando el momento lo requería. Este hombre no se adaptaba al estilo del rival. Este hombre simplemente ejercía su propio estilo y de ahí no se salía. Era un cazador innato. Literalmente los cazaba. Y podía cambiar de estilo cuantas veces él quisiera. Si se enfrentaba con un fajador, también podía irse al intercambio de golpes. Y con su mayor técnica, con su mayor pegada, con su mayor concentración, podía tirar a cualquier fajador. Si se enfrentaba a otro estilista, simplemente lo cansaba, le agotaba la condición física y en el momento indicado ¡pam! Contragolpe y al piso. Para mí, mis amigos, este hombre, Ricardo Finito López es el mejor boxeador de la época moderna del boxeo mexicano. Más que Julio César Chávez inclusive. Regálame tu comentario aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas tú de la técnica de Ricardo Finito López? Y regresando a Sor Jaturón, el monstruo de Tailandia, el demonio rojo de Bangkok, pues llegó con mucha bamba, con mucha mercadotecnia y con mucha confianza en sí mismo. Y según él, iba a hacer pedazos. A Ricardo Finito López en las conferencias de prensa le estaban diciendo de todo, que lo iban a noquear, que lo iban a noquear en el primer round y que no lo iban a dejar con vida. Y qué bueno que el referee detuvo la pelea, porque si no esto hubiera terminado peor, o en el hospital o en el panteón. Qué bueno que detuvieron la pelea. Les digo, desde la primera vez que cayó Sor Jaturón, ya veíamos que sus rodillas, que sus piernas no le daban. Y esto es el producto del knockout. Estaba noqueado desde el primer round. En el primer round ya estaba totalmente terminado. Y eso sí, hay que reconocerle a este peleador tailandés, que después de esta derrota, se mejoró a sí mismo. Se enfrentó contra mexicanos, trató de descifrar el estilo mexicano, tanto así que la pelea contra Humberto La Chiquita González, su entrenador, su preparador físico, todos ellos eran mexicanos. Aún así, no quiso enfrentarse a otro estilista mexicano. Quiso mejor enfrentarse a un fajador, donde ahí se sentía más a gusto. Yo creo que ese fue el motivo por el cual le ganó a Humberto La Chiquita González. Aparte que allá en Tailandia, en su casa, el ambiente y las situaciones eran totalmente hostiles y eran contarias a Humberto La Chiquita González. Ya no quiso regresar a México el tailandés. Todas las peleas las terminó en Tailandia. Y yo creo que eso es un gran determinante por el cual le ganó a Humberto La Chiquita González. Yo quiero leer aquí tus comentarios en la cajita de comentarios. Mis amigos, hemos llegado al final de este episodio y nos hemos deleitado con el boxeo del alto nivel del finito López. Es un deleite realmente ver pelear a este hombre, es un deleite ver sus cintas, es un deleite ver sus videos. Si tienes oportunidad de ver esta pelea, vela porque está muy buena. Duró apenas 6 minutos, pero en esos 6 minutos el finito López hizo gala de lo mejor de su técnica. Su juego de pies, su contragolpe y sus golpes teledirigidos son una garantía. Su récord impresionante y para mí el mejor boxeador de la época moderna, mucho más arriba de Julio César Chávez. Pero yo quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Mis amigos, yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV, Richie. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima misión siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y a continuación un comercial muy importante. Los invito a ser miembros del canal. Háganse miembros del canal que cada día somos más y llevemos este canal a otro nivel. Hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de RichieBlock. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo, exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo, exclusivas para miembros y muchas sorpresas más. Como descuentos en nuestra merchandise.